Desde el aplazamiento de las series de Netflix hasta la huelga y el live action de One Piece Estas son las noticias más importantes de One Piece para esta semana de noviembre Y empezamos con el aplazamiento de las series que está teniendo actualmente Netflix en su plataforma Porque este sábado 18 de noviembre se iba a estrenar también la nueva saga de Dragon Quest Dragon Quest, la aventura de Dai, iba a ser estrenado este sábado que viene por Netflix Y resulta que también la aplazaron, así como también aplazaron One Piece y están aplazando muchos estrenos que ya se tenían confirmados En estos momentos no hay ciencia cierta de cuando Netflix va a estrenar cualquiera de sus series Así que no hay certidumbre para el doblaje de One Piece en latino en la parte de Shabondi y Amazon Lily Como ya se nos había dicho, ya se tiene subido a la plataforma, ya se encuentra doblado Hasta tiene los créditos en latino, pero no lo han liberado para nosotros Mucha gente cree que es por la huelga de actores, pero en realidad no tiene nada que ver Porque son divisiones diferentes en este caso, uno es anime y otras son las producciones grandes de Netflix Por lo que hay que esperar a ver cuándo se le antoja ahora sí Estrenar los nuevos episodios del doblaje de One Piece en latino a Netflix Y hablando de la huelga de actores y el probable por ahí metidón de pata que está metiendo Netflix Acaba de terminar la huelga hace unos cuantos días y Becky Clemens, productora de live action de One Piece Rápidamente saltó el guiño y nos dijo que de 12 a 18 meses una vez terminada la huelga de actores Estaría lista la nueva temporada de live action de One Piece En lo particular se me hace muy buena información porque la primera temporada duró ¿qué? ¿3? ¿4 años? Por lo que 12 a 18 meses se me hace un tiempo express para la nueva temporada de live action de One Piece Pero sin duda esto de que se terminara la huelga de actores le da pie a más continuidad en esta serie Pero Netflix, ¡enfócate también en el doblaje latino! Y hablando del anime les traigo como siempre el nombre de los nuevos episodios que vienen dentro de los próximos días El 12 de este mes se estrenó el capítulo llamado Un Nuevo Movimiento, la organización Cross Guild Este 19 de septiembre que es este sábado que viene se estrena el capítulo titulado Hora de partir el país de Wano y los Muigara que corresponde al 1084 El 26 de noviembre se estrena el episodio 1085 llamado Fin, el juramento de Luffy y Momonosuke Este episodio es de verdad el final de Wano Y el 3 de diciembre se estrena el episodio 1086 titulado Baggy, el payaso, el nuevo Junko Y ya sabes cuál es el nombre de los nuevos episodios que vienen en las próximas semanas Para que estés preparado y los veas con nosotros cada sábado como siempre a las 10 de la noche, horario México Y en el manga de One Piece el capítulo 1098 se ha convertido en el primer episodio después de 26 años El cual Ichiro Oda no ha podido terminar y entregarlo completo El capítulo 1098 venía con unos cuantos bosquejos de cómo deberían ser las partes de algunos cuerpos de los personajes Pero Ichiro Oda no entregó a la Shonen Jump el manuscrito completo Hasta el momento no se ha revelado la razón de este si es por algún tipo de entretenimiento que tuvo Oda en la semana O por algún tema de salud en su cuerpo o mental Pero le deseamos lo mejor a Ichiro Oda, creador de One Piece y que por favor se cuide Porque no ha habido como tal un pronunciamiento oficial de cuál fue la razón por la que no entregó el capítulo No podemos quejarnos por un capítulo en 26 años Pero veo por ahí algunos fans que luego teorizan que muy probablemente Oda ande por ahí enfermo Esperemos que no Pero vamos a la siguiente noticia Y es para los afortunados que tienen el juego de Pirate Warriors 4 Ya que va a venir un DLC que va a incorporar nuevos ataques para Luffy en su etapa de GR5 Así como también vendrán otros 3 personajes nuevos incluyendo a Uta en Pirate Warriors 4 Esta nueva expansión va a venir relacionada con la historia de Yamato y se espera que se estrene en alguna parte del año 2024 Pero pronto habrá más detalles al respecto para los que son fanáticos de este juego El volumen 107 de One Piece que se estrenó hace unas cuantas semanas lidera como tal El ranking de popularidad y ventas como siempre con más de 890 mil copias vendidas hasta el día de hoy Que probablemente cuando veas este video ya van a ser 900 mil copias Pero como siempre muy buenas noticias para el manga de One Piece que ese nunca falla No como Netflix Y ya casi para terminar dos cosas La primera, suscríbete al canal Y la segunda, One Piece Film Red se convierte en la séptima película más vendida en la historia de Japón Con una recaudación de más de 20 mil millones de yenes O sea hace como 3 pesos One Piece está en el top 7 histórico de las películas en Japón que más recaudación han logrado Claro está, arriba de él se encuentran ya películas como Titanic, Frozen, etc Por lo que si creían que no podían sacarle más jugo a One Piece Red Créeme que pueden sacárselo y todavía más Ese hueso de durazno no está seco, dice Toei Deja abajo en los comentarios todo lo que quieras decir sobre este video Muchísimas gracias a los miembros del canal que con su apoyo nos ayudan a mejorar en todos los equipos Para traerte a ti mejores videos Un saludo a Giselle, la última miembro del canal en unirse Muchas gracias por verme, mi nombre es Gicarino Y como siempre, adiós